Entre abril de 1896 y mayo de 1897, un gran misterio invadió los cielos norteamericanos. Los investigadores han recopilado más de 3.000 recortes de prensa que aludían a no menos de 300 avistamientos de una extraña nave voladora que por aquellas fechas decidió campar a sus anchas por Estados Unidos y Canadá. Faltaba mucho tiempo para que comenzara a hablarse de ovnis y de platillos volantes. Nadie imaginaba que existieran visitantes de otros mundos en nuestro planeta. Sin embargo, tampoco nadie pudo negar que aquellos sucesos respondieron a una incómoda realidad. Casi todos aquellos avistamientos se ajustaban a un patrón común. Los testigos, los miles de testigos, describían el artefacto volador como una cápsula oval o alargada capaz de ejecutar maniobras impensables en aquellas fechas. A veces los observadores decían que aquellos objetos portaban en su parte exterior algo parecido a alas y motores. Los artefactos, desde nuestra perspectiva temporal, podrían resultar, al menos por su aspecto, casi rudimentarios. Pero para los hombres y mujeres de finales del siglo XIX eran auténticos prodigios aéreos que no dudaron en bautizar como Airships o naves voladoras. Y a muchos de aquellos casos quedó constancia notarial. Por ejemplo, de lo ocurrido el 21 de abril de 1897 en Leroy, en Kansas. El testigo se llamaba Alexander Hamilton. Se trataba de un rico agricultor de la zona. Un hombre respetado de cuya palabra nadie dudaba. En su declaración jurada puede leerse el siguiente relato de los hechos. La noche del pasado lunes, alrededor de las diez y media, fuimos despertados por el estrépito que armaban los animales. Al abrir la puerta vi con sorpresa una nave aérea que descendía lentamente sobre mi plado a tan solo unos 200 metros de mi posición. Nos acercamos a tan solo 50. Tenía forma de cigarro, quizá unos 100 metros de largo, con una barquilla debajo. Esta barquilla era transparente y su interior estaba completamente iluminado. Ese mismo mes de abril se registraron decenas de casos más. Todos ellos similares. El día uno en Michigan y el día dos en Chicago, miles de personas observaron un objeto volador alargado, una especie de cilindro que parecía portar aletas a ambos extremos y algo parecido a un farol en la parte delantera. Sucesos como estos se sucedieron sin solución de continuidad. Un día aquí y otro allá. Nadie supo dar con el origen de aquellos artefactos. No se trataba como pudiera pensarse hoy de dirigibles. Por entonces, apenas estaban desarrollados. Además, los primeros vuelos con dirigibles se efectuaron en 1898 en Francia, muy lejos de Estados Unidos, y tiempo después de aquellos avistamientos. Por si fuera poco, aquellos primeros dirigibles eran muy rudimentarios en comparación con el Airship de Estados Unidos, que se antojaba una máquina capaz de todo tipo de maniobras. Curiosamente, a lo que más se parecía aquella nave es al albatros descrito en sus novelas por Julio Verne, concretamente en su obra Robor al Conquistador. Sin embargo, evidentemente Verne no tuvo la información de lo ocurrido en Estados Unidos para elaborar su texto, que lo escribió antes de la oleada norteamericana. En todo caso, se trató de otra de las fantásticas premoniciones que incluyen las obras verneanas. La oleada de avistamientos no cesó durante un año, y los fenómenos no se limitaron tan solo al avistamiento de artefactos. Fueron a más y se produjeron incluso los llamados encuentros con humanoides. Recientemente, un investigador norteamericano, Albert Rosales, reunió tras bucear en la prensa de la época más de 100 informes que hacían alusión a encuentros con tripulantes de estos artefactos, a los que muchos describían comparándolos con orientales. El mismo suceso que antes relatamos el acontecido en Kansas en abril de 1897 no concluyó donde dejamos la declaración jurada del testigo. No. En ese mismo certificado puede leerse como en el interior de aquel artefacto había seis personas. Los seres más extraños que jamás haya visto, declaró el testigo ante el juez. Un relato, el del asombrado protagonista de los hechos, es que continúa explicando cómo el artefacto volador avanzó sobre su terreno, situándose a la altura de un becerro sobre su finca. El observador, asustado, retornó a la vivienda. Al día siguiente, cuando inspeccionó la zona, se encontró a la res salvajemente mutilada. Nunca nadie pudo explicar este suceso, ni este ni ninguno de los otros 300. Se habló de prototipos secretos del ejército japonés. No se pudo demostrar. Se habló también del invento de un genio desconocido. Tampoco se demostró. Años después, se habló también de OVNIs, pero tampoco nadie logró comprobarlo. Lo único cierto, es que de forma tan abrupta como empezó, los Airships dejaron de sobrevolar los cielos de Norteamérica de la noche a la mañana. Jamás volvió a saberse de ellos.